¿Qué tal gente? Mucho gusto estar con ustedes en este video Yo soy Rosy de Pro y en esta ocasión les quise traer el resumen del manga de Kumboni Gotokara Imagínate ser un chico al que se le declara a su amiga de la infancia que siempre le ha gustado Pero desafortunadamente esta te termina rechazando A pesar de que ya te habías hecho una tremenda ilusionada de una vida con ella Por ese motivo es que decidiste darte de baja de la vida Pero un día mientras salías de la tienda de conveniencia Salvas a la cajera de un posible hurto Haciendo que ella te apreciara por ese gesto Y revelándote de que en realidad es tu compañera de clases Siendo una de las chicas más hermosas de la escuela Por ese motivo es que ella comienza a desarrollar sentimientos hacia ti Pues prácticamente esa es la premisa de este manga Y en este video te lo traigo resumido Así que espero que les guste Y comencemos con el video El manga nos presenta la vida de Kurumine Un chico de preparatoria El cual nos cuenta que en su clase había dos chicas muy hermosas La primera chica quien se llamaba Hoshimi Yayana Era alguien que siempre llamaba la atención porque era una guiado Así que por ese motivo estaba en la mira de todos La segunda chica quien se llamaba Rukase Haruno Era la amiga de la infancia de Kurumine Este tenía planeado confesarle sus sentimientos ese día Contándonos que el protagonista desde muy temprana edad Había perdido a toda su familia Y en ese momento de tristeza Haruno estuvo junto a él Para consolarlo y hacerlo feliz Desde esos momentos siempre han sido cercanos Y da por seguro que si le dijera que le gustaba Se harían aún más cercanos y tendrían una familia como siempre la ha soñado Kurumine prácticamente se había ilusionado mucho con su amiga de la infancia Así que a la hora de que se le confesó Esta le termina rechazando Dejándole claro que solo lo ve como un amigo Y no como un hombre Como era de esperarse eso fue un golpe bajo para el protagonista Quien desesperadamente había perdido todo impulso que le quedaba por vivir Ya que el sueño que tenía de casarse con Haruno prácticamente estaba destruido Pensando seriamente en darse de baja de la vida Pero de repente le comenzó a doler el estómago demasiado Haciendo una pared a la tienda de conveniencia para pasar al baño Por lo que luego de salir de hacer sus necesidades Se percata de que la cajera está siendo atacada por un tipo que quería hurtar la tienda Kurumine no se tomó tan en serio la situación Ya que por lo que había pasado ya no le importaba nada de lo que le pasara Tomando la decisión de salvar la vida de la cajera sin importar que le sucediera Kurumine va y confronta al hombre muy tranquilamente Por lo que el hombre solo se alteró demasiado Porque no podía creerse que ese chico se tomara las cosas tan calma A pesar de todo lo que estaba sucediendo Kurumine le menciona que lo hace porque está buscando un lugar En donde se pudiera dar de baja de la vida Eso no se lo tomó para nada bien el hombre Así que intenta atacarlo para intimidarlo Pero Kurumine no se intimidó para nada Retándolo a que lo haga ya que después de todo No tenía sentido para él continuar Tomándolo del brazo y diciéndole que hiciera lo que tuviera que hacer El hombre al ver la actitud que tuvo Kurumine al confrontarlo Solo se asusta y sale corriendo del lugar Ya que no podía más con eso Luego de ello el prota le pregunta a la cajera si es que se encontraba bien Cosa que ya le confirma Llamándolo por su nombre Está sorprendido por ese hecho Le pregunta cómo es que la conoce Pues resulta que la cajera era Hoshimiya Ayana Una de las bellezas que estaba en su clase Dándonos cuenta de que en realidad es su compañera de clases Ayana le pide a Kurumine que espere lo que viene la dueña Además de que tiene que esperar a las polis para que le den una declaración de lo que había pasado Después de ello y todo el proceso que habían pasado Ayana admira mucho a Kurumine porque asustó al ladrón con todo lo que le dijo Dándole las gracias por haberle salvado la vida Pero en realidad Kurumine no mintió con nada de lo que le dijo Ya que en verdad planeaba darse de baja de la vida Yéndose rápidamente a otro lado En ese momento Ayana lo detiene Mencionándole que es un tipo muy increíble Admirándolo porque a pesar de todo lo que pasó que fueron cosas feas Tuvo la voluntad de seguir con su camino Pidiéndole de favor que siga viviendo Como era de Sparzelprote acepta esa propuesta Haciendo muy feliz a Ayana por ese hecho Dejando eso de lado La ventaja de Ayana es que su casa quedaba muy cerca del lugar en donde trabajaba y la escuela Pensando que quizás Kurumine igual vivía cerca Pero en realidad vivía 3 horas de donde se encontraba Ya que por el impulso solo salió con su bicicleta hasta donde lo llevara al destino Revelándole a Ayana que vive solo Y solo tiene los 5 yenes con los que salió de su casa Apreciando ese dinero porque era el que hizo que salvara a Ayana de esa horrible situación Ella al ver la situación de Kurumine Lo invita a que se quede a dormir en su casa Y en ese preciso momento la jefa de Ayana interrumpe su conversación Pues resulta que Ayana le había contado que alguien la estaba siguiendo a todos lados Cuando salía del trabajo Haciéndosele una buena idea de que se quedara en su casa para que la protegiera Ayana apenada menciona que no quiere causarle problemas a Kurumine Pero para el prota no era ningún problema Ya que de alguna forma Ayana lo salvó indirectamente de que no se diera de baja de la vida Así que acepta muy amaramente cuidarla Y quedarse en su casa Así que cuando Ayana terminó su turno fueron a su casa Kurumine le pregunta por qué es que vive sola Al cual ella revela que sus padres salieron de viaje de negocios Y como ella tenía escuela por eso es que se queda sola Pero no se sentía sola porque sabe que volverá a ver a sus padres cuando regresen Al entrar al cuarto de Ayana Kurumine quedó muy encantado por cómo lucía su habitación Suponiendo que Ayana olía frutas porque así es como olía su cuarto Ella sonrojada le pide que se guarde sus pensamientos Ya que la avergüenzan mucho En ese momento Kurumine le pregunta si es que está bien que se quede en su casa Pensando que quizás tenía algún novio Pero en realidad Ayana no estaba comprometida Revelando que es la primera vez que entra un chico a su habitación Cosa que se le hizo muy raro a Kurumine Ya que como Ayana era una gyaru Pensó que ya había traído a varios chicos a su habitación Cosa que ella niega a toda costa Diciéndole que tiene una idea muy equivocada sobre ella Dejándole en claro Que lo invitó a dormir con buenas intenciones Y no para otra cosa Pidiéndole que se metiera a bañar primero Luego de que ambos se bañaran Kurumine estaba muy nervioso ya que no sabía dónde mirar Puesto que Ayana lucía un tanto cautivadora para él Así que ella le pregunta sobre dónde quiere dormir Kurumine se le hace fácil decirle que dormiría en la entrada Pero ella no lo dejará porque se lastimaría demasiado su cuerpo Aceptando que mejor durman juntos en la misma cama Durante su conversación Durante su conversación Ayana le revela a Kurumine que la está observando demasiado Sintiéndose avergonzada por ese hecho Ese se disculpa por ese motivo Agradeciéndole por dejarle dormir en su misma cama Y dejándole en claro que no piensa hacer nada Dejándose de lado Ambos se van a dormir separados Y cuando Kurumine despertó al día siguiente Notó que Ayana se durmió mientras lloraba Notando que en realidad extrañaba mucho a sus padres Dándose cuenta de la verdadera personalidad que tiene Y agradeciéndole por haberla salvado Cuando ya estaba todo por perdido Este la despierta un momento Para avisarle que ya se iba a ir a su casa Y que cerrara la puerta para que estuviera segura Así que cuando Kurumine llegó a su casa Se vistió Y se alistó para irse otra vez a la escuela Aunque se le iba a ser incómodo Por lo que pasó con la confesión que le hizo a su amiga de la infancia Pero cuando estaba a punto de irse Se le hizo extraño que su amiga de la infancia Lo fuera a ver para que se fueran juntos No entendiéndose hecho Ella muy alegre lo saluda Preguntándole en dónde se había ido toda la noche Al llegar a la escuela Kurumine estaba muy exhausto Ya que de alguna forma le logró mentir a Haruno Sobre en dónde estuvo ayer Aún así sigue teniendo sentimientos hacia ella Así que por ese motivo Se le hacía difícil mirarla en la escuela Decidiendo de esa forma Mejor prestarle atención a Ayane Quien al verla Se le hacía una persona completamente diferente A la Ayane que conoció el día de ayer De eso se percató Haruno Que en cuestión a Kurumine Del por qué está mirando a Ayane Este se lo confirma mencionándole Que no hay nada de malo en mirar donde él quiera Pero Haruno se mostraba molesta Ya que por lo regular Es a ella quien miraba Tratándole de meter dudas Diciéndole que Ayane Es una chica cualquiera Pero Kurumine le deja en claro Que esas son puras falacias Eso hace dudar a Haruno Preguntándole si tiene una relación con Ayane Kurumine le deja en claro Que no hay nada entre ellos Además de que no hay nadie Que se le haya confesado a ella Cuando de repente Una chica llamada Kana Quien era amiga de Ayane Grita todo por mal que Kurumine Se quedó en la casa de Ayane Suponiendo que quizás ambos Ya sean novios Cosa que Ayane niega a toda cosa Esto causó que entre los compañeros De clase se esparcieron rumores malos Sobre los protas Así que Kurumine al ver que todos Estaban pensando cosas malas Sobre Ayane La ayuda para que no se manche Su reputación Dejándole en claro a todos De que en realidad Ayane Aceptó salir con él Por pura lástima Ya que durante su confesión Se puso a llorar Solo para que la aceptara Eso calmó mucho las cosas con todos Ya que entendieron el Por qué Ayane lo aceptó Como su novio Luego de ello Comienza la clase Pero Ayane estaba muy enojada Con Kurumine Por haber dicho Todas esas mentiras a su clase Al igual que Haruno Quien estaba más que molesta Por lo que había pasado Así que después de que Terminara la clase Haruno inmediatamente Le pide una explicación A Kurumine De lo que pasó con Ayane Pensando que quizás Kurumine se le confesó Mientras salía con ella Este le explica Que no fue así Ya que primero se le confesó Y luego comenzó A salir con Ayane Aún así le dejan claro Que la única persona Que le gusta es ella Eso no se lo cree Haruno Para nada Porque estaba demostrado Lo contrario Kurumine ya sabía eso Mencionándole Que con quien salga Es algo que ya no le incumbe Porque como dijo ella Solo son simples amigos De la infancia Haruno lo comprende Pero lo que no le gustó Es que le mintiera Ya que por alguna razón extraña Ella le pidió Que saliera con cualquier persona Que no fuera con Ayane No queriendo explicar La razón de su petición Kurumine Solo le dice Que es algo Que ya no le importa Haciendo que Haruno Quien rápidamente detiene al Prota Para proponerle que se quedara En su casa A partir de ahora Poniendo como pretexto Que quiere que la cuide Del acosador Que la anda acechando Kurumine al ver la situación No se pudo negar aceptando Por lo que cuando fue A la casa de Ayane Se encontró con su vecina Llamada Motoshiharu Acompañando a su amiga Ayane Por el problema que tiene Con el acosador Pero cuando vio a Kurumine Rápidamente malentendió las cosas Pensando que quise ser Prota Venía a hacerle eso a Ayane Cosa que aclaran Que no tienen ese tipo de relación Así que se nos explica Que esa tipa Es muy mal pensada Ya que es una mangaka De mangas conocido como Doujins E incluso su nombre artístico Es una palabra de doble sentido Luego de ello Se retira para irse a trabajar Al igual que Ayane lo hace Por lo que cuando Kurumine Se quedó solo en la casa De la nada Le entra una llamada de Haruno Quien entre lágrimas Disculpa con el Prota Por la actitud que había tenido En la escuela Pidiéndole que no termine Su amistad por una cosa como esa Ya que quiere seguir junto a Proponiéndole que haga las paces Kurumine no se interpuso en eso Pero Haruno le estaba haciendo Una serie de preguntas Sobre la relación que tenía con Ayane Sabiendo que incluso Se fue a quedar a su casa El Prota Aún así le deja claro Que la única que le gusta es ella Haruno por esa respuesta Solo le da las gracias Y cuelga el teléfono Luego de ello Kurumine va a traer a Ayane A su trabajo Encontrándose con la jefa De la tienda Quien quedó encantado Por Kurumine Ya que iba a traer a Ayane Para llevarse la casa Ofreciéndole trabajo Para que se quedara Junto con ella Dejándose de lado Ambos se van a casa Pero Kurumine al ver Que Ayane No los podía llevar A ambos en la bici Cambian de lugar Un poco más calmada Las cosas Y ella revela Que en realidad Lo admira Porque a pesar de todo Lo que ha pasado Siempre sigue con su vida Como si no fuera nada Recordándole mucho A su padre Ya que igual Se guarda muchas cosas Kurumine lo comprende Pero para él Solo eran situaciones Que debía de sobrellevar Esa misma noche Ayane lo invita a salir Para que puedan conocerse mejor Cosa que Kurumine acepta Así que al llegar Al día de la cita Ambos van al cine Pero para Kurumine Se le hacía más una cita Ya que fueron a ver Una película romántica Además De que se dieron Un beso indirecto Porque Ayane Tomó de la bebida Que Kurumine Estaba tomando Cosa que hizo Que se enojara mucho Ya que había sido Prácticamente como su primer beso Kurumine Para contentarla Le menciona Que la llevará A cualquier lugar que quiera De esa manera Van al centro de juegos Para pasar el rato Luego De que pasaron Un rato divertidos juntos Ambos se van de camino A casa Pero como Ayane Se había alejado mucho Kurumine se asustó Porque pensó Que un carro Estaba a punto de arrollarla Abrazándola Para detenerla Ella mal interpretó La situación Pero el prota Le explica Que como sonó La bocina del auto Pensó que casi Se le acercaba un auto De esa manera Lo comprende Ayane Cuando volvieron a casa Ella se dio un baño Estando muy emocionado Por el apretón Que Kurumine le dio Pasando con Haruno Mientras estaba buscando Kurumine Por accidente Vio como su amigo De la infancia Estaba abrazando Fuertemente a Ayane Sabiendo Que hay un tipo De relación Entre ellos dos Al día siguiente Ayane Disperta a Kurumine Para que se fueran A la escuela Preparándole su desayuno E incluso su vento Para que se llevara A la escuela Cosa que se le hizo Muy raro al prota Ya que prácticamente Estaba actuando Como su novia Cuando no era el caso Al llegar a la escuela Kurumine notó Que el ambiente Estaba muy tranquilo En su salón de clases Por lo que Ayane Le menciona Que se le había olvidado A Kurumine Este no recordaba Que era Haciéndole burla Con que se le olvidó Darle su beso De buenos días Cosa que Eso que Ayane Se avergonzara Por ese hecho Explicándole a todos Que no es así Como se llevan Su relación Un poco más calmada Las cosas Resulta que Lo que se le había olvidado Fue su vento Cuando de repente Va llegando una de las amigas De Ayane Llamada Kana Quien estaba muy sorprendida De que Ayane Le había preparado Un vento a Kurumine Insinuándole Que quizás está tomando Muy en serio Su relación Que tiene con Kurumine Ayane es enrojada Por ese hecho Se trata de excusar Con que lo hizo El vento Solo porque No podía dejarlo Sin comer a Kurumine Preocupándose por él Ya que lo veía Más como una mascota Luego de ello Comenzan las clases Y Haruno Se le estaba quedando Mirando a Kurumine Con una cara De enojo total Cuando de repente Este Se encuentra una carta Debajo de su botaca Y al leerla Lo está invitando Al Geekra Que fuera atrás de la escuela Y hasta al asistir Resulta que Kana Lo había llamado El prota inmediatamente Pensando que quizás Se le iban a declarar La rechace rápidamente Cosa que Kana Le deja en claro Que no se trata De nada de eso Sorprendiéndose mucho De que la rechazara rápidamente Por lo que Dejando eso de lado Le menciona Que está notando Que su relación Con Ayane Está yendo muy bien A pesar de que Según quedaron Que iban a salir Por un mes Dejándole en claro Que su amiga Es muy mala Cuando se trata De chicos Cosa de la cual Coromine Ya se había dado cuenta Pensando que quizás Kana estaba en contra De su relación Pero era todo lo contrario Porque últimamente Había notado Que Ayane Había estado Más feliz Que de costumbre Por ese motivo Se pudo dar cuenta De que Ayane En verdad Le gusta a Coromine Cosa que igual Le sorprendió a Kana Ya que al principio Pensó que Ayane Había empezado A salir con él Por lástima Aún así Espera que su relación Sea muy duradera Porque vio Que en verdad Se están llevando Demasiado bien A la hora De la salida Kana se le acerca A Coromine Para decirle Que se tome en serio Su relación Con Ayane Ya que puede llegar A más En ese momento Ayane los vio Muy juntitos A ambos Por lo que Kana rápidamente Se va del lugar Y Ayane Con un poco de celos Le menciona a Coromine Que no sabía Que se llevaba Muy bien Con ella El prota Le deja claro Que no se trataba De eso El prota Le deja claro Que no se trata De eso Hablaron porque Kana le pidió Un favor relacionado Con ella Eso no le importó Para nada A Ayane Reclamándole Del por qué Coromine Se refiere a Kana Con su nombre De pila En ese momento Coromine No sabía Qué hacer exactamente Ya que como Kana le había dicho Que quizás En verdad Le guste a Ayane No podía expresarse Libremente Con ella Y hasta aquí Ha llegado el resumen Del manga De Kunbini Gotokara Aún quedan más capítulos En el manga Así que si veo Que les gustó Mucho la historia Les traigo La segunda parte Del resumen Quiere mucho Que le dé mucho apoyo A este video Y bueno chicas Hasta que ha llegado El video del día de hoy Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Sobre todo Que te haya informado Sobre lo que pasa En este maravilloso manga Kunbini Gotokara Ya sabes Que si te gustó Por favor déjame Tu like En la parte de abajo Suscribirte Si no lo estás Para que esta familia De anime fanáticos Crezca más y más Seguime En mis redes sociales Twitter En Instagram Los enlaces Están acá abajo En la descripción De este video Y bueno chicas Me despido Por el día de hoy Yo soy Herosil Pro Cuídense Y nos vemos Hasta la siguiente Chao Te suceso ¡Suscríbete!